Vamos a bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cara La telenovela de Sharon Lechicera será en dos etapas En la primera, conoceremos la vida de la cantante Cuando era jovencita, antes de ser famosa Y Samantha Grey interpretará a su mamá Pero la novela actriz, anhela continuar con el protagónico En su faceta espera, ganar el casting Hemos visto tu evolución para conseguir el papel protagónico Pero si bien es cierto, corrígeme Tu mami a tu edad era más flaquita, era bien delgadita Sí, 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 pero bueno, es un proceso Obviamente son metabolismo y contexturas diferentes No me estoy justificando, obvio Estoy bajando poco a poco, es un proceso Estoy yendo a mi nivel, a mi tranquilidad Porque ya hubo un momento en que estaba bajando muy rápido el peso Y no me resultó muy bien Entonces, prefiero ir a mi tiempo, a mi ritmo Y en el canal están contentos con mi progreso, con mi proceso Y bueno, falta aún igual tres meses Dos meses y medio para empezar a grabar Entonces, todo bien Igual recordemos que yo ahora estoy también participando Para una edad mucho mayor En la cual era más tuquita, era más entrada en curvas Y más imponente No, aquí está todo tapadito Samantha, Samantha se tapa Y este... Entonces, por eso no ha habido mi apuro en bajar completamente de peso Porque quiero representar la edad Que sí me ayuda bastante el peso para los 30 o 40 años Pero tiene que haber una Sharon jovencita Va a haber una Sharon jovencita que soy yo Que ya me gané ese personaje Pero en el momento en que ya culmine mañana Mi proceso de casting para Sharon Si es que llegase a obtener el personaje Ok, comenzaré a adelgazar para la etapa de 20 a 30 Que son 10 libras menos las que necesito Y después de que termine de culminar Si es que consigo el personaje Volvería a subir de peso Y si no, este... Bueno, me quedaré en un peso adecuado para Samantha Claro, en el corazoncito me contaron que estás enamorada Felicidades No, de hecho estoy enamorada de mi vida, de mi trabajo El caballero que está aquí me dicen que sale contigo No, por favor, es mi abogado Ah, ya, así me contaron, por eso yo pregunto No, no, es mi abogado Vengo de reuniones Segunda vez que lo confunden Me parece que me va a tocar pagar el doble Este... Porque lo confunden con un presentito tuyo No, porque es mi abogado No me demanda abogado No Venga por acá para conocerlo Para que la gente no lo confunda Mucho gusto, ¿cuál es su nombre? Roberto Vascon Claro, usted no es el novio, es el abogado No, por supuesto Una relación totalmente profesional Claro, pero bueno Yo pregunto nada más, ¿no? No, a mí me ha incomodado mucho esta situación porque este... No nació de mí, no nació de mí Se los he comunicado muchas veces Mis abogados lo toman a risa Todos mis abogados lo toman como que un chiste Mucho mejor, ñaña, que yo nos demanda Sí, no, no quiero que me demanden a mí tampoco Mauricio Altamirano El club de la mañana No, no, no lo toman a la mañana Patrón asegurado lo que decía